¿Había una vez? ¡Ay, yo quiero contarlo! ¡Yo también! De acuerdo, las tres juntas. ¡Perfecto! ¡Empieza tú! ¿Había una vez, en el mágico reino de Encantia, una niña llamada Sofía? Sofía tenía una vida simple. Trabajaba en la zapatería junto a su madre, Miranda. ¿Un buen día? Fueron llamadas por el rey Roland II, que necesitaba un nuevo par de zapatillas reales. Espero que sean azules. No, rojas. Ya veremos. Sofía y su madre llegaron al castillo. Sofía estaba emocionada de conocer al rey. Miranda le probó una zapatilla al rey. Era perfecta para él y ella también. El rey Roland y Miranda pronto se casaron. Y lo que parecía el final de la historia... En realidad fue solo el comienzo. ¡Sofía! ¡Hora de irnos! ¡Vamos, cariño! ¡El carruaje espera! ¡Ya voy! ¡Buena suerte, Sofía! ¡No nos olvides! ¡Adiós, Jade! ¡Adiós, Ruby! ¡Adiós, Sofía! ¡Adiós! ¡Adiós! M tote, Sofía! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!